Si me conocéis sabéis que una de las cosas que más me apasiona es la organización. Uno de los vídeos que más me habéis pedido es que os enseñe cómo me organizo a través de mi método, el método de libretas. Que yo reconozco que para algunas personas puede ser un método un tanto tedioso, pero para mí desde que lo empecé a usar, desde que empecé a crearme este método propio, que yo personalmente no se lo he visto nunca a nadie. Bueno, para mí ha sido un cambio total en mi vida, ha sido un antes y un después y tenía muchísimas ganas de enseñaros todo mi método y todas mis libretas y cómo las utilizo, enseñaros un poquito de cada una de ellas. Así que eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, os voy a enseñar absolutamente todo mi método de organización a través de las libretas. Pero antes de empezar os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales como Instagram o TikTok, donde subo contenido de organización, de estudio, de libros y un poquito de todo lo que me apasiona. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. Vale, aparte de mi método de organización a través de las libretas, hay otra cosa que no es como tal una libreta, pero que para mí es imprescindible a la hora de organizarme, que es un calendario mensual. Yo utilizo este que es de Temu, es monísimo, rosa, cómo no. Aquí me apunto absolutamente todas las cosas importantes que tengo que hacer a lo largo del mes. Mismamente os enseño por ejemplo mi mes de marzo, en este sobre todo apunté cosas relacionadas con salidas, viajes, etc. o quedadas. También tengo un código de colores, en este caso el rosa lo utilizo para cosas como salir. Y luego por ejemplo el verde lo utilizo para tema exámenes, universidad y eso. Pero nada, aquí apunto todo, cosas que tengo que hacer en ese día y cosas importantes que bueno, con un solo vistazo ya sé cómo tengo más o menos organizada la semana, los días y los meses. Vale, ahora sí vamos a empezar con las libretas. Yo tengo las libretas divididas por, por así decirlo, categorías. Cada libreta significa una cosa, le doy un uso y sirve para una cosa en específico. Es por eso que tengo tantas libretas, pero vosotros en función de las que me veáis y que vosotros sintáis que necesitáis en vuestra vida, pues podéis tener más, podéis tener menos. Esto es en función de la vida de cada uno. Pero bueno, para mí las imprescindibles, aunque realmente todas son imprescindibles, empiezo por las que son como por así decirlo de mi vida personal. En este caso tengo dos. Tengo esta libreta monísima de una exposición que hubo de Monet en Madrid, que es mi pintor favorito. Y bueno, esta libreta la utilizo a modo de journal. La tengo en mi mesilla y aquí escribo todos los pensamientos, frases motivadoras, poses que me pasan y cómo puedo solucionarlo. La utilizo básicamente para entenderme un poco a mí misma, entender situaciones por las que paso, intentar mejorar diariamente. Es básicamente un journal. Y luego, por otro lado, tendría esta, que creo que es la más fea que tengo actualmente, que esta libreta la dedico para mis proyectos personales. Y por los objetivos que tengo personales, como pueden ser, por ejemplo, hacer pilates X días a la semana, tener una rutina de skin care. Tener todos aquellos objetivos que me van a mejorar a mí como persona. Por ejemplo, estudiar idiomas X días. Tengo puesto también calendario con, por ejemplo, cursos que voy a realizar, cuándo los voy a realizar, mis objetivos a corto plazo. Bueno, esto ya os lo enseñé en otras ocasiones. Os pongo de ejemplo este de febrero de 2022. Yo a inicio de mes pongo, por ejemplo, objetivos. En este caso era estudiar inglés el C1, hacer un curso de Google, ver pelis y series en inglés, leer en inglés, leer mínimo cinco libros, hacer yoga y journal coser. Esos eran mis objetivos del mes y luego planificaba mi mes en función de esos objetivos que yo quería cumplir a lo largo de dicho mes. De esta manera yo lo que tengo son los objetivos muy claros de lo que quiero estar realizando en ese mes. Entonces me centro en esas cosas que yo me he propuesto a inicio. Y luego, una vez que voy realizando las cosas, por ejemplo, el curso de Google, me puse qué días iba realizando cada módulo y cuándo empecé y cuándo terminé el curso. Luego la preparación del examen de Cambridge, las cosas que iba haciendo y por último me apuntaba los libros que leí en ese mes. Pues esto es a lo que dedico este cuaderno, o sea, tengo todos los meses así. O también cositas como qué hacer para sentirme mejor. Aquí un poco separando mis objetivos en cuanto a objetivos mentales, físicos, de carrera, de salud, etc, etc. Pues un poquito esta libreta la uso para eso. Esta es como mi libreta personal y luego a nivel interno utilizo esta de aquí. Vale, pasamos ahora a nivel académico-laboral. En primer lugar, a nivel académico, la archiconocida libreta de la universidad, que esta, vamos, ha salido prácticamente en todos mis vídeos. Esta del Museo del Romanticismo de Madrid, que la última vez que fui la tenían, así que si queréis conseguirla vosotros también, ahí la tenéis, en la tienda. Es una libreta con folios en blanco, que son mis favoritas y tiene esta portada monísima. Y nada, esta libreta lleva conmigo desde primero de carrera y justo me va a dar, porque el post-it va por aquí, me va a dar para mi último año, que este año es mi último año de carrera y me va a dar perfecto. Os voy a enseñar un poquito las páginas principales que se repiten a lo largo de los años. Entonces, bueno, cual cual os enseño porque son todas iguales. En primer lugar, siempre pongo los trabajos del semestre que voy a empezar. Por ejemplo, estos son los trabajos del primer semestre del primer curso. Y ponía cada asignatura, los trabajos, las fechas y luego posteriormente cuando me daban las notas, pues lo ponía al ladito. Y así con todas las asignaturas. Luego, en la página siguiente estarían los trabajos, pero ahora divididos por meses. En el otro caso eran divididos por asignaturas y en este por meses. Por ejemplo, los trabajos que tengo que realizar en octubre de cada una de las asignaturas, pues lo mismo. El nombre de la asignatura, el trabajo, la fecha y luego posteriormente la nota del trabajo. Algunos pueden pensar que repetir este proceso dos veces puede ser un poco tedioso, pero para mí me sirve porque en el primer lugar puedo calcular la media de cada asignatura de una manera más sencilla. Veo todas las notas y veo más o menos cuál es mi media. Y en segundo lugar es para tenerme yo más organizada en función de cómo va pasando el curso y viendo bien los trabajos que tengo que realizar para que no se me pierda ninguno. Y posteriormente hago una hoja para cada asignatura en donde pongo la fecha del examen, de cómo va a ser el examen, qué partes va a haber en el dicho examen y luego estas cuadrículas en las que pongo las unidades de cada asignatura, en las que pongo las unidades del libro de la asignatura y luego esto que es cada cuadradito leer, estudiar y repasar. Y una vez que voy leyendo cada tema lo voy subrayando, cada vez que lo voy estudiando voy subrayando y cada vez que voy repasando voy subrayando. Y luego esta de aquí abajo es simplemente los controles de esa asignatura, si los he realizado y la nota, bueno, si o si los tengo que realizar, pero bueno, para saber que los he realizado todos y luego al lado la nota que he sacado en cada control. Así funciona esta libreta, todos los años igual. Y por último, cuando es un trabajo que tengo que realizarlo y que tiene que quedar perfecto, hay distintos tipos de trabajo, pues los que llevan una mayor elaboración, utilizo páginas de esta libreta para, bueno, poner el título del trabajo, qué es lo que tengo que incluir y luego solo dibujarme las páginas, en caso de que haya páginas en máximo que tienes que escribir. La portada, el índice, aquí va a ir la introducción, aquí voy a hablar sobre la motivación fonética, la motivación morfológica, etc, etc. O sea, lo utilizo básicamente para esto. Aquí va todo lo relacionado con la universidad para organizarme y conseguir sacar las mejores notas tanto en trabajos, exámenes, etc. Luego, esto ya va a nivel más laboral, por así decirlo. En esta libreta tengo cositas relacionadas con proyectos a futuro, cosas que quiero ir haciendo, proyectos que voy planteándome, de qué manera puedo conseguirlos, qué es lo que quiero, etc, etc. O sea, os la enseño un poco de lejos porque esta no os la voy a enseñar, pero bueno, tengo cositas como esta página de aquí, en la que me organizo un poco todos mis pensamientos en relación con proyectos de futuro a nivel laboral. Después, también a nivel laboral, si no lo sabéis, trabajo de las redes sociales. Entonces, pues obviamente necesito mis cuadernos. En primer lugar, estaría mi libreta en relación con redes sociales, donde aquí me apunto todas las ideas de vídeos, cómo quiero hacerlos, cómo quiero que sean algunos planos, por ejemplo, de algún vídeo en TikTok, que quiero hacerlo más elaborado, mis objetivos en relación con las redes sociales, todo lo relacionado con ideas de vídeos, creatividad, cómo quiero que se hagan los vídeos, cuándo voy a grabar los vídeos, cuándo lo voy a editar, etc. Está aquí dentro. Esta es de Vogue, venía con la revista. Y luego, creo que es la última libreta que he añadido a la colección, que es esta de aquí, monísima, del Museo del Prado, me enamoré. La he incorporado actualmente porque esta se me estaba quedando corta y quería tener un poco dividido el tema creatividad, vídeos propios y separarlo un poco con lo que son más campañas, publicidad y colaboraciones con marcas. Entonces, esta, pues, es reciente. Aquí me pongo los nombres de las marcas, el contenido que tengo que realizar, cuándo lo tengo que hacer, luego lo que voy a cobrar y si está pagado o no. Y luego, después, me apunto todas las ideas, cómo va a ser el título, cuándo lo tengo que publicar, en qué plataforma, lo que hay que mostrar, porque las marcas te mandan un brief en el que te dicen las cosas que quieren que enseñes en esa publicidad, los hashtags y luego, pues, un poco el guión del vídeo. Y así con las campañas que voy haciendo últimamente desde que me compré el cuadernito este, monísimo. Vale, después pasamos a esta libreta que ya no sabía dónde meterla, podría meterla en personal. Esta es mi libreta, por así decirlo, de finanzas. Aquí me apunto, pues, mensualmente, el dinero que voy ganando, el dinero que voy gastando, cuánto gasto, cuánto gano, y un poco tener el control físicamente y ser consciente de las cosas que gano y las cosas que voy gastando. Y tengo también colorinchis, porque lo tengo dividido también por colores para verlo más reflejado visualmente de si he gastado más en cosas, pues, tonterías o en salir a comer o si es gasto de la universidad o si es gasto fijo, por ejemplo, de alguna plataforma de streaming. Y bueno, pues, para tener un poco las cosas más organizadas. Después, creo que también lo conocéis desde hace poco, que es uno de mis journals favoritos. Es mi jornal de conocimiento, mi cuaderno, mi libreta de conocimiento. Aquí tengo todos aquellos topics, todas aquellas cosas que me interesan, que he visto por internet, que me apetecía buscar relacionado con ello. Y lo apunto aquí. Básicamente, me gusta tener como las cosas que voy aprendiendo como todas juntas para luego, pues, poder una tarde ponerme a leerlas y refrescándome los conocimientos. Aquí tengo, por ejemplo, la paradoja del gato de Schrödinger, la paradoja del hotel infinito, para que os hagáis una idea de las cosas que tengo aquí dentro. Un bloque sobre impresionismo, que es mi movimiento artístico favorito. Existencialismo, que es mi movimiento literario favorito. El absurdismo, otro que también es de mis favoritos. Luego, temas de literatura, cómo analizar obras de arte, que eso es algo que primero puse aquí y luego os hice un vídeo relacionado con ello, que me encanta ese vídeo. Y bueno, pues, os lo dejo por aquí, si no lo habéis visto aún. Pero bueno, aquí voy anotando todas esas cosas que me parecen interesantes. Conocimiento que he ido adquiriendo y quiero dejarlo en escrito. Vale, y ya para terminar, os tengo que enseñar las libretas de idiomas. Yo, aparte de libretas, como ya habéis visto, también me gusta usarla para los idiomas porque me parecen súper cómodas, son chiquititas, finitas, puedo ir cambiándolas y puedo tener todo el conocimiento de los idiomas como más compacto. Porque empecé usando los cuadernos, los típicos cuadernos de estudiar, de hacer ejercicios, que me parecían un poco tediosos. Entonces, me he pasado con todos los idiomas a libretas y estoy súper contenta. Así que bueno, en primer lugar, mi libretita de inglés. En esta libreta, sobre todo, me enfoco con el writing. Tengo pues algunos essays. La empecé a usar cuando me estaba preparando el C1 de Cambridge. Luego, este semestre de la universidad, tuve la asignatura de inglés, marketing en inglés. Y bueno, pues aquí he estado escribiendo pues todo lo relacionado con la asignatura. Aquí he tenido mis... Aquí he metido mis apuntes, aquí he escrito mis essays. Y bueno, pues por ejemplo, esto es una auditoría de marketing. Luego, un análisis PESTEL. Aquí puse una lista con Transition Words. Las cinco fuerzas de Porter. También otro essay que escribí. Vocabulario de la unidad 1. Y más cosas relacionadas con marketing en inglés. O sea, este cuaderno ahora mismo se me ha convertido en mi cuaderno favorito de idiomas. Aquí escribo cosas cuando me apetece escribir en inglés y me apetece practicar en inglés, lo escribo aquí. Tampoco hago como ejercicios realmente de inglés actualmente, simplemente pues ir repasando y pues no perdiendo el hábito de escribir en inglés. Luego, más de lo mismo, este actualmente es mi menos favorito porque lo acabo de empezar a usar este cuaderno. Y es mi cuaderno de italiano. Actualmente, hace poco, me compré un nuevo libro de italiano para estudiar mejor, más que con Duolingo. Tengo vocabulario básico, los meses del año, los colores, etc. Luego, vocabulario que saqué de un artículo que leí de moda y me guardé el vocabulario que no conocía. Luego, las lecciones que hago oralmente con Julia en Italqui. Me voy apuntando todo lo que ya me va diciendo de vocabulario que o digo mal o que tengo que reforzar. Pues de momento, este es mi cuaderno de italiano, pero estoy buscando uno como este, que este es de Cervantes, porque me gusta más este tipo de formato para aprender idiomas. Este tipo de cuaderno, creo que lo voy a dejar para ajedrez, para aprenderme las aperturas y eso, lo voy a dejar para ajedrez. Luego, por último, mis otros dos cuadernos. Falta el cuaderno de francés, que sigo usando un cuaderno en vez de libreta y por eso no lo he incluido aquí, porque hasta que no termine, me falta poco para terminar el cuaderno y hasta que no termine el cuaderno, no me pondré con una libreta. Pero bueno, estas son mis libretas de griego y de japonés, que son idiomas que empecé a aprender así un poco por aburrimiento. Aquí en primer lugar, lo primero que hice fue ponerme alfabeto griego y luego pues nada, ejercicios que hacían Duolingo. Yo sobre todo griego he aprendido a través de Duolingo y todo esto son lecciones de Duolingo. Y por último, el de japonés. De momento, solo tengo el jiragana y no está completo. Cuesta un poco la motivación cuando es un idioma un poco complicado y distinto a los que ya estabas estudiando. Pero bueno, tengo muchas ganas de ponerme de nuevo con ello. Y estas son todas las libretas. Tengo dos libretas nuevas, que bueno, ya que estoy ya os las enseño. Estas aún no las he usado para nada. Creo que esta la usaré, si no es para italiano, la utilizaré para francés. Que es igual que la libreta que tengo para la universidad, pero es otro modelo que han sacado el Museo del Romanticismo. Y después tengo esta que sacó Primark con los Bridgerton, que me parecía monísima. Y creo que la idea que tengo con esta libreta, que por cierto, tiene aquí una vejita de los Bridgerton. Tengo pensado que esta sea una libreta como de recetas. No sé por qué, me parece monísima como para que sea un libro de recetas. Así que creo que ese es el uso que le voy a dar. Así para que tengáis también ideas. Y nada, este sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis visto un poco cómo es mi método de organización a través de libretas. Yo para mí estoy muy contenta, siempre tengo aquí mis libretas, las tengo a mano y cojo las que necesito. Así que nada, si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle a like, suscribiros y comentar aquí abajo. En mis redes sociales las tenéis en la cajita de información como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!